Edgar Pérez, Maza, coordinador de socorros en Cruz Roja, Chiquinahuapan, por este medio informa sobre los accidentes atendidos como primer respondiente, asimismo también sobre cuántos de estos fueron motociclistas. Pues sí llevamos varios accidentes, más que nada en choques automovilísticos son muy reducidos, pero sí llevamos más atenciones en motociclistas. Sí se les hace hincapié a los jóvenes que utilicen sus dispositivos de seguridad, porque en toda la mayoría de los accidentes que hemos acudido no llevan dispositivos de seguridad y sí lesiones algo delicadas, sí ha crecido un poquito más de motociclistas, te vuelvo a repetir, en cuestión de accidentes automovilísticos como tal, pues no, son puros motociclistas y sí se ha elevado más la cifra de lo que era antes. Pues ahorita de motociclistas sí llevamos alrededor de lo que va del mes atendidos como unas 15, 20 servicios más o menos aproximadamente de motociclistas. Se les vuelve a hacer hincapié que porten sus dispositivos de seguridad, que no conduzcan en estado de ebriedad, porque la mayoría de los accidentes que hemos atendido van en estados de ebriedad. Pues que siga aportando la gente, que nos siga apoyando. Seguimos con la colecta, ahorita está en pie el evento del Día del Niño, te lo comentó mi compañera hace un momento. Entonces creemos el apoyo de la misma ciudadanía, ¿no? Si tienen algún juguetito de uso, pero que esté en buen estado, pues adelante, aquí lo recibimos.